Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar al modo Battle Royale Pero vamos a jugar al nuevo mapa que nunca jamás he probado, ¿vale chicos? Esta es la primera vez que lo pruebo, vais a ver mi reacción y vamos a ver dónde caemos porque no tengo ni idea De hecho, este mapa va por equipos, eso no lo sabía yo, o sea, sí lo sabía, pero no estoy acostumbrado a jugar por equipos Madre mía, cuánta gente hay, no estoy acostumbrado yo a jugar por... Ostras, hay mucha gente, ¿no? ¡Hala! ¿Qué dices? ¿50 personas? ¿Cuánta gente? Espera, 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 ¿qué? ¿Qué? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente está entrando? ¿Son 100 personas? Espérate un momento, esto está rayado, déjame en los comentarios, ¿vale chicos? Porque no entiendo nada, ¿vale? Yo esto no lo sabía, así que bueno, el caso, vamos a probarlo chicos Y vamos a ver si podemos ganarlo, dudo mucho, son 100 personas, o sea, son 80 y pico de momento, ¿vale? Y no sé ni dónde caer, ni dónde va a ir mi equipo, ni nada por el estilo ¡Hala! Joder, es muchísimo más grande, si no se puede mover ni la máquina ni la nave Vale, ¿dónde está cayendo mi equipo? Joder, qué rápido Me voy, saltamos, es que, mira, mira cómo caigo Se cae en plan Fortnite, chaval, lo han cambiado No lo sabía, tío, me estoy emocionando un huevo, vale Pero esto va a ser muy complicado, ¿eh? Mira, la vez que hay gente al lado mía, ¿no? ¡Hala, qué bonito, tío! Tengo este, esta la Delta desbloqueada Que yo no la he comprado ni nada, chicos Es la primera, seguramente, que te dan con el juego ¡Madre mía! O sea, madre mía Ahora sí que parece un Battle Royale, ¿eh? O sea, ahora sí que esto lo parece, chaval Tardas media hora en caer, como cualquier Battle Royale Que ese precio, ¿vale? Cualquier Fortnite, chicos, y cualquier PlayerUnknown's y todo eso Cae a los 80.000 años, ¿vale? Y este no podía ser menos ¡Ey! Vale, ya he caído Ahora vamos a pillar este cofre de aquí Es que no sé... ¡Ey! ¡Corre demasiado! ¡Corre, corre, corre demasiado! ¡Esto es nuevo, ¿no? O sea, han cambiado muchas cosas, eh, chicos Me estoy... ¿Por qué? ¿Por qué corre? O sea, ¿habéis visto las animaciones a la hora de correr? ¡Son nuevas, tío! ¡Madre mía! Y la forma de disparar ¡Mira, mira, mira! ¡La gente se queda en el suelo! ¡No me lo puedo creer! ¡No, no es posible! Y hay armaduras en el suelo, vale, chicos Me estoy emocionando muchísimo, ¿eh? No me esperaba estas cosas, os lo juro No sabía que esto lo habían cambiado tanto ¡Ostras, chaval! ¡Vamos a rematarlo! Es muy complicado jugarlo, chicos Me voy a tener que aprender Eso sí que es lo cierto, ¿vale? Es muy complicado jugarlo Porque me estoy dando cuenta de que... El manejo es mejor Eso os lo puedo asegurar Lo han cambiado un poquito También cuesta mucho girar Eso es cierto Estoy matando un montón de equipos, ¿no? Vale, hemos matado a muchos Perfecto, vamos a cambiar... ¡Ostras! Es que me emociono, tío Tiene un botón de salto, ¿no? ¿O cuál es ese botón? ¿El de agacharse? ¿Te puedes agachar? ¡Te puedes agachar! Pero, tío Oye, una pregunta, chicos ¿Me lo parece a mí? ¿O lo han hecho mejor este modo? O sea, no es maravilloso Decime la verdad No es el mejor juego O sea, no es el mejor Battle Royale De... De Pixel Gun Es que es una mejora increíble, tío Que me emociono, chaval Vale, vamos a ver Por cierto, si estás viendo este vídeo Y no estás suscrito al canal Pues yo que tú me suscribiría Porque, joder Vamos a subir vídeos todos los días Del Battle Royale Por supuesto Ganaremos partidas Probaré todas las cositas del juego Daré nueva actualización Por supuesto O sea, vosotros tranquilos Que esto es así, ¿vale? Le vamos a dar muchísima caña Ahora lo único que necesito Es conseguir munición y armas Porque, claro Yo... ¿En un momento puedo apuntar? Vale, sí Hombre, evidentemente puedo apuntar No sé si es porque el arma lo permite O porque se va... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, pero si tiene retroceso! Chicos, ¿desde cuándo este juego tiene retroceso? Me voy a esconder porque viene a por mí Y no tengo ni municiones ni nada Vamos a pillar armitas Vale, hemos matado un escuadrón Vale, y otra cosa más Arriba están mis compañeros A ver, os voy a decir una cosa, chicos Yo no tengo ni idea de cómo se va este juego Entonces no he podido ir con mis compañeros, ¿vale? Eso es cierto, ¿vale? No sé dónde están Porque todavía me lío un poquito, ¿vale? Es normal También acabo de darme cuenta De que la... ¿Cómo se dice esto? La cúpula se cierra más tarde, ¿no? Faltan 40 segundos No está mal ¿Podemos escalar? Sí Pues eso me gusta, ¿eh? Me estoy emocionando Os lo juro que yo no me esperaba esto ¿Sabéis lo que yo me esperaba? Me esperaba el mismo juego del otro Battle Royale ¿Vale? El del mapa en solitario de siempre Antes de la actualización Y me esperaba que fuera igual Exactamente Solo que se podría... El mapa era más grande No me esperaba animaciones tan grandes como esta Tan buenas Que te puedas agachar Así, mira, mira Para esconderte aquí Y decirle... Eh... Hello Uy ¿Sabéis a lo que me refiero, chicos? No me esperaba esas cosas, tío Os lo juro No me lo esperaba, tío Es demasiado bueno Y se juega demasiado bien, ¿vale? O sea... No sé si me entendéis Pero es demasiado, tío Oye, ¿va a morir alguien con un arma que tengo top buena, tío? Porque tengo armas buenas Ahora, ahora, ahora Déjalo, déjalo, déjalo en el suelo Toma Uh, uh, uh ¿Qué hace este? Vale Vale, vale Chau, chavales Lo que está haciendo Vale, vale, vale No muere, no muere, no muere No muere ni con nada, tío Y me ha... Y me ha dejado... ¡Mira, mira cómo te arrastras! Me estoy partiendo, tío Ahora se supone que mis compañeros deberían venir a... ¡Ah, mira! Ese era compañero suyo Y lo está reviviendo Mis compañeros me tienen que ayudar, por favor Ayúdame Estos son mis compañeros Que va, ¿no? Evidentemente no, ¿no, chicos? Ah, amigo Fijaos dónde están mis compañeros Vale, ¿veis aquella cosita que estoy marcando? Aquello de allí, antes de que me maten Es... Eh... Seguramente mis compañeros, ¿no? Y aparecen en el mapa Vale, pues Hemos quedado en el puesto 23 Os voy a decir una cosa, chicos Voy a decirlo ya, ¿vale? Brutal Muy brutal O sea, no me lo esperaba No me esperaba que fueran a ver tanta gente jugando ¿Vale? O sea, yo pensaba que eran 30, ¿vale? En un mapa más grande O 50, en realidad, pensaba que era Pero no son más de... ¿Cuántos eran? Eran 80 ¿Cuántos? Los que hemos entrado, ¿no? O 100 Y además, otra cosa Mira, ¿veis? Aquí lo pone claramente Fijaos Son muchísimos más Y además el mapa es exageradamente grande Lo que yo quería Luego, las armas Es que es muy fuerte Lo han cambiado muchísimo Estoy muy emocionado, ¿eh? O sea, además se me nota bastante, ¿vale? Es normal Yo no me esperaba estas cosas Nadie me lo había dicho Ninguno de vosotros me había dicho esto, ¿eh? Me había dicho que el mapa era 16 veces más grande Eso sí que me lo habíais dicho Y yo me esperaba un mapa muy grande Y en realidad es muy grande Lo que no me esperaba es Animaciones de agacharse Que hayan mejorado lo de disparar Que hayan mejorado... O sea, tío, es que no me lo imaginaba Lo que sí que no sé es cómo comunicarme con mis compañeros O sea, no estoy acostumbrado ¿Dónde van a saltar? Ah, vale, han saltado ya, ¿no? Voy con mis compañeros entonces, ¿no? Sí, ahí están ¿Dónde están? Hay una cosita de color Mira, mira, mira Vale, vale, vale Ya estoy viendo a mi compañero, ¿de acuerdo? Vamos con él El chaval este sabrá mucho más Lo que me gusta es que vas cayendo Y sale una estela Como en Fortnite Esto es una estela, ¿vale, chicos? Y por eso puedes ir desbloqueando nuevas estelas Y a las deltas Ahora tiene sentido Y además Los gorritos también tienen sentido Este chaval se ha caído ahí Es mi compañero Y me cae igual que yo O sea, vamos a ir con él Venga, va Vamos a ir con él Oye, pues aquí se podría jugar incluso con suscriptores, ¿eh? Estaría esto muy OP, ¿no? O dejándonos los comentarios Mira toda la gente que cae Compañero, pilla... ¡No, no, no! Vamos a matarlo Vamos a matarlo, vamos a matarlo, vamos a matarlo Ahí estamos Mátalo, 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 mátalo Mátalo, que igual tiene un arma Ah, no, no, no tiene arma No tiene arma Y se pira Aquí no se puede picar, ¿no? Vale, va Vamos con nuestro compañero Me gusta porque en el mapa te aparece el compañero, ¿veis? Dos flechitas Perfecto Pues no sé ¿Por qué ha saltado este compañero aquí? Es un buen sitio ¿Esto qué es, chicos? ¿Esto de aquí qué es? Son zapatillas Del lago, tío Qué guay Os lo juro que no me lo esperaba, ¿eh? Es muy bueno, chicos Eso sí Necesita potencia Por así decirlo, ¿eh? Cuidado Necesita su buena potencia, ¿eh? Las cosas como son Toma 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 Joder, me van a matar Nos van a matar ya, chicos Es imposible que no nos maten Porque el chaval este tiene, pues ¿Cómo se dice? Yo lo estoy dando con la pala Pero no le hago daño O sea No sé por qué no lo matan Es que es muy complicado darle Es muy complicado Fijaos, me ha matado Y mi compañero está allí Que me deja y todo Y no me salva ¡No! Disparale, disparale Disparale, hijo mío Madre mía Madre mía Madre mía Claro, aquí te puede tocar la lotería O sea, es decir Te puede tocar alguien bueno Te puede tocar alguien malo Te puede tocar gente que le da igual todo ¿Vale? Te pueden tocar dos personas No se supone que son cuatro Es decir Esto no son equipos de cuatro, chicos Es que No sé si es que no hemos saltado todos juntos O sin querer me han puesto con tres O sea, con dos No lo sé Esto no estoy seguro de esto Pero lo que sí que estoy seguro es que Está muy guapo No me lo esperaba En cuanto he visto como caías En plan Fortnite hacia abajo Súper exagerado el mapa Que tardas 80.000 años en caer con la delta Como en el Fortnite en realidad O sea, es muy gracioso, tío Y recordad, chicos Que es simplemente una beta Es decir Al principio era una beta Ahora le han puesto una actualización Que es esta Y solo con una actualización Ha mejorado mucho Imaginaos Lo que se viene dentro de Yo que sé Un año, por ejemplo Que pongan nuevas cosas O lo mejoren todavía más Increíble Es que es muy increíble Yo lo que ojalá pusieran Es poder ponerle un mando a esto Y jugar con mando Sería maravilloso Pero bueno Es que jugar con táctil, chicos A este modo de juego Es mucha locura Es muy complicado Y además Pero mira el mapa, tío Es que podemos ir hasta la otra punta Ahora y decir ¿Sabéis lo que vamos a hacer con este mapa, verdad? Vamos a hacer lo que todo el mundo sabe ¿Vale? Que ¡Ey! Este mapa es el Mira ¿Qué dices? Este mapa es el que Ese mapa es el del Modo solitario Mira mi compañero Es un zombie Bueno Lo que estaba diciendo, chicos Mira, vamos a ir con él Yo no sé dónde va a ir el chaval ¿Vale? La próxima vez A ver, no me voy a fiar mucho de mis compañeros A ver Me voy a fiar, ¿vale? Pero que quiero decir Que iré a hacer lo que yo quiera por mi cuenta Porque este chaval no sé dónde está yendo Pero bueno Nos estamos acompañando ¿Vale? De momento El caso, chicos ¿Os acordáis que en este mapa pequeñito de aquí Que estáis viendo Le dediqué un vídeo A cada zona del mapa? Pues Tranquilos Porque voy a dedicarle un vídeo A cada zona de este gigantesco mapa Y vamos a ver todo lo que contiene Y todo lo que hay ¿Vale, chicos? Así que cañita Vale, me he caído aquí Perfecto Soy el mejor planeador del mundo Me he caído en un sitio Donde ni siquiera puedo subir, creo Y mi compañero se está pegando con alguien Así que nos vamos Vámonos A por un cofre Que es la única forma de poder salvarlo O ayudarlo A ver, compañero Ping Bueno Joder, pues está muy bien ¿Dónde está el enemigo? ¿Está por ahí? Ah, no, que está aquí ¿Qué haces? Y no le estoy dando ni una No sé si estáis dando cuenta Pero no le estaba dando ni una O sea, es diferente El modo de disparar Oh, tío Te han matado Te han matado, compañero Pim 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 Y viene gente por ahí En un pixel gun Agacharse y esconderse Para matar a alguien En un pixel gun Tío Muy OP Vale, y ahora estamos fuera de la zona Efectivamente, tenemos que ir a la zona Lo que no me gusta es una cosa Cuando tú le das al minimapa Deja de correr automáticamente Error Eso es un error en un battle royale Porque tú necesitas hacer así ¿Veis? Mirar el mapa corriendo Y salirse Y no te puedes parar Porque igual te disparan O quieres ir corriendo Y no quieres que te pille el área Y no puedes poner el mapa Así que Mejor que puedan ponerlo de correr Cuando estás viendo el mapa Que no hay ningún problema Vale Estoy viendo dos puntos allí Amarillo y rojo Supuestamente esos compañeros nuestros Que por cierto Están a punto de morir Fijaos El que se llama Dominator Está muerto ya Fijaos Le están quitando vida Ha muerto ¿Veis arriba? Vale Y el otro que se llama Pixel gun 3D Is Ding No sé lo que significa Pues está muerto también Pues nada Nos hemos quedado sin compañero Lo que vamos a hacer es coger armas Y estamos solos Os voy a decir una cosa No sé cuándo voy a ganar partida En este modo de juego Este modo de juego chicos No es como el otro ¿Vale? No es como el otro mapa Donde sí que he ganado un montón de partidas No Yo he notado que esto ya es un Battle Royale Verdadero O sea Aquí ya se Aquí ya se han sacado Madre mía O sea Esto ya se nota bueno bueno ¿Vale? Eso quiere decir que es complicado Contra más Battle Royale Más complicado Eso ha sido así de siempre ¿Vale? Y va a seguir siguiéndolo Así que ¿Veis? O sea Es más complicado a la hora de todo Mira este chaval está muerto ¿Ha dejado un diamante? Si matas a alguien No, no, no O sea A ver Va por suerte Si lo matas Puede que no te deje nada ¿No? Y puede ser que te deje un diamante Eso me gusta No está mal Es un diamantillo de nada Pero bueno Un diamantillo de nada Poquito a poquito Se van convirtiendo en bastantes ¿Sabes? Vale Pues estamos por aquí Mira, mira Estoy viendo a alguien chicos Si tuviera un francotirador Lo mataría Pero evidentemente No tengo tío ¿Me habrá visto? ¿Me habrá visto? No, no, no No creo ¿No? Vamos a ver Se está pelando con otro Se nota un montón Que se está pelando con alguien Porque están saliendo chispitas Por todas partes Joder Pim Mira, mira Lo he dejado ahí Medio muerto Mira, mira, mira Este chaval Quería rematar a su presa Vale, perfecto No, no Este me mata Este me mata Me mató Pues nada chicos Estoy súper contento No me lo esperaba Es mi primera vez Jugando a este mod de juego A este mapa Que por cierto Ha cambiado completamente Ya no es el mismo juego Ni de suerte O sea De comparar el primer mapa Que es este de aquí En comparar a este Ostras Es que alucino Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao Y nos vemos en el próximo